¡Bienvenido a Caragüi! ¡Saludados para la gente de Minatería de Choix! ¡Con Patolo! ¡Vámonos! ¡Qué hermosas son las palabras cuando sale el alma! ¡Se fue de alcanzar el cielo con una mirada! ¡Para decirte que quiero amor! ¡No basta una mirada! ¡Necesito oír tu voz y escuchar tus palabras! ¡Dicen que el amor se expresa con una mirada! ¡Que entre dos enamorados no existen palabras! ¡Yo digo que cuando hablas de amor se alimenta el alma! ¡Yo digo que con el corazón no dispienzan y hablan! ¡Que hermosas son las palabras cuando salen del alma! ¡Se fue de alcanzar el cielo con una mirada! ¡Para decirte que quiero amor! ¡No basta una mirada! ¡Necesito oír tu voz y escuchar tus palabras! ¡Dicen que el amor se expresan con una mirada! ¡No falta una mirada! el alma, yo digo que con el corazón no se piensa ni hablar.